Parece que nuestro padre Zebam se ha puesto serio y ha vuelto a entrenar muy pesado en uno de sus últimos entrenamientos El cual vamos a analizar en este vídeo, así que quédate para no perdértelo porque ha entrenado muy pesado ¿Cómo de pesado, gorrino? Muy pesado Para empezar, el tío está aquí andando como un NPC por su casa ¡Qué menudo casoplón que tiene, mi colega! Estamos en el cuarto de la mandanga El lugar mágico donde tiene esas cosas que le mantienen tan fuerte y tan musculoso Sí, hablo de la creatina Hoy vamos a hacer un entreno guapo de pecho Que hay que ponerse fuerte, hay que ponerse grande Iré al Arnold y después entrenaré con Urs y Ramondino en Arizona para una movida de la Olimpia Y ellos van a competir en el Arnold y tengo que dejarlos pequeños Así que tengo que ponerme en forma en dos semanas, así que mucho trabajo por delante Pues sí, al parecer Zebam irá al Arnold, pero no para competir Sino para hacer acto de presencia por allí Y luego, según ha dicho, entrenará con Urs y Dino después del Arnold Mi duda es si entrenarán los tres a la vez, porque eso, eso hijo mío, podría ser muy épico Zebam echándose agua Zebam sacudiendo el agua Zebam subiendo la persiana Buah, cómo me encanta la lluvia Mira la Kurni ahí corriendo con el gorrino Y ahora sí que sí, arrancó el poderoso entrenamiento de tu padre, Zebam Ahí está el muchacho calentando ¿Cuántas veces tendré que decirlo, señores? Importantísimo calentar antes de entrenar Lo mejor de todo es el carro que tiene ahí en el garaje Bueno, pues ahí va con las primeras mancuernas Aquí hace un giro curioso durante el press Que imagino que será para calentar los hombros Porque no suele hacer eso habitualmente Bueno, ahí va el niño con mancuernas de 22 kilos Cosa fácil Trago al agua Ahí está el niño haciendo dominadas Sí, parecerá raro hacer dominadas el día de pecho Pero es que por lo que he visto va a mezclar ejercicios de espalda y pecho Mancuernas de 55 kilos aproximadamente Literalmente está tirando con mi PR Y ojo que se calienta, ahí ya va con mancuernas de 64 kilos Cuidado que esto ya es un peso considerable Y qué belleza, cómo te lo mueve Qué técnica Qué recorrido Qué tempo Y aquí el tío sigue con más dominadas Otra serie de press inclinado Esta vez con mancuernas de 130 libras Y dirás, pero gorrino, a mí háblame en kilos Qué libras ni qué libras Vale, tranquilo, son como 60 kilos casi Unos 59 kilos para ser exactos Y de nuevo, técnica impoluta Ojo ese banco, mira cómo lo ha dejado Más de uno desearía restregarse con ese sudor de cebam Es que hay mucho fanático de cebam muy loco de la cabeza Ahí va el chavalín haciendo otra serie con las mancuernas de 130 libras O sea, sé 60 kilos Ojo ahí entrenando la prometida de cebam con el bebé en su interior Y de repente el señor C pasó a hacer un remo en punta en máquina Dos discos de 20 kilos y funcionando Una técnica de manual Fíjate cómo te mueve tres discos de 20 Como si fuera un niño chico De repente te está haciendo un press inclinado en máquina Esa máquina tiene una pinta que flipas Me pregunto cuánto se habrá gastado cebam en este gimnasio suyo De nuevo pasó a hacer espalda Jalón con agarre neutro Y para extra de sabor le mete unas flexiones en el suelo Cuando era niño me acuerdo que hacía flexiones perfectas Me hacía flexiones con doble palmada Me sentía todo fuerte cuando lo hacía entrenando en mi sótano Y aquí estoy ahora Que tiro un montón en press de banca pero me hago muchas menos flexiones Ni siquiera puedo dar palmadas Y estoy seguro de que podría hacer flexiones con palmadas si se lo propone El peso es tan solo un número chaval Tú dale que seguro que puedes Ahí está el monstruo tirando su serie de jalón Y su serie de flexiones Luego se queda aquí sujetando unas mancuernas meditando con ellas Aquí está contando los likes de este vídeo Deja tu like maldito perro Aquí están acariciando al gorrino Y fuera bromas la verdad que tengo ganas de ver la preparación de cebam Y sobre todo ese entrenamiento con urs y ramondino que tendrá lugar después del arnold Señores nada más que añadir en el comentario fijado te dejo un enlace exclusivo Con el que tendrás un descuento en compras de myprotein y agonjim Si necesitas suplementación o ropa Y por aquí te dejo con dos vídeos que te podrían interesar Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!